En esta madrugada fueron encontrados dos cuerpos de una mujer y sus dos hijos menores de edad en el interior de una vivienda en la colonia Cuchilla, Pantitlán, en la Ciudad de México. De acuerdo con reportes de familiares, durante todo el día no habían sido localizados, por lo que acudieron al domicilio en donde fueron encontrados inconscientes. Paramédicos acudieron al lugar, pero los tres estaban sin vida. Policías de investigación iniciaron las indagatorias en lo que todo parece indicar que sufrieron una intoxicación por inhalación de gas. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.